España cerró el año con un nuevo récord de llegada de turistas tal y como anticipaban todas las previsiones. En el año 2023 visitaron nuestro país un total de 85,1 millones de turistas, lo que supuso un aumento del 18,7% respecto al año anterior. Británicos y franceses seguidos de alemanes se encuentran a la cabeza de las llegadas de turistas en 2023, siendo Cataluña, Baleares y Canarias las comunidades más beneficiadas por el buen momento turístico de nuestro país. A Cataluña llegaron 18 millones de turistas, a las Islas Baleares 14,4 y a Canarias 13,9 millones.